¡Muy buenas y bienvenidos a Astrolayster Valencia! Bienvenidos a la casa de la polémica. Hoy el vídeo es días del futuro pasado y ni más ni menos que el señor de fitness boy. Hoy un personajazo que ha dado un montón de juego en los comienzos del canal con el que nos hemos echado unas buenas risas. Y bueno, que quedó ahí. El último vídeo creo que comenté es un chanchuillo que estaba haciendo. Así que bueno, vamos a ver qué ha sido del señor de fitness boy. ¿Y ahora por qué cojones estás comentando de fitness boy? Pues el otro día vi un vídeo que subió el señor Pico de Oro que desde aquí le envió un saludito. En el que bueno, comentaba el ascenso y la caída del señor de fitness boy. Y visualizando lo que es el vídeo descubrí ciertos errores que a ver es comprensible con la barbaridad de cosas que ha hecho este señor el emprendedor, ¿no? Hablando del señor Ernest, pues que se la han pasado por encima a Pico de Oro. Metió ahí información a casco porro y alguna cosita que se pasó por encima. Entonces bueno, vamos a puntualizar ciertos detallitos y vamos a hablar de alguno pues que no comentó como la grandiosa secta espiritual que montó el señor de fitness boy. Presunta, supuesta secta, bueno, vamos a verlo. En primer lugar, que no conozca de fitness boy. Bueno, le invito a que se pase por el vídeo de Pico de Oro que lo explica completamente. Y si no, pues os voy a hacer aquí un resumillo pues así rapidito. De fitness boy es una persona que apareció en escena pues en el grandioso apogeo de la comunidad fitness española junto a Mr. Marquinos, Power Explosive, The Titan, bueno, estos personajes que aparecieron así de golpe y porrazo. De fitness boy se caracterizaba pues que él era el sobradillo, ¿no? El sobradillo de turno, ahora estoy viviendo en Estados Unidos, es que me estoy sacando una carrera, es que yo soy así, yo soy así, hago esto, hago lo otro, ¿vale? Era como el sobrado, iba como de sobradillo de la vida. Y por eso hay cierta parte del sector pues que nunca lo ha tragado. Pero siempre ha tenido pues en duda, ¿no? Si toma, si deja de tomar, porque era como, ¡guau! Voy a competir, pero de repente, ahora igual esta competición no la hago. Hablando de tema físico, tenía muy buen físico, se ha presentado a X competiciones, pero como que tendía, ¿no? A exagerar, a exagerar lo que estaba haciendo. Claro, esto había gente pues que no le caía muy bien a partir de la actitud de sobrado de, ¡guau! Soy el puto amo. Se tiró un montón de tiempo diciendo pues que estaba estudiando una carrera, que era lo más importante, que era vital, que era tal, tal, tal. Y del día para la noche dijo, oye, por la carrera no la voy a hacer. Uno de los detalles graciosos es que en su descripción, que pues lo he quitado ya de todos los lados, ponía que era casi graduado, ¿vale? Casi graduado la carrera que estaba haciendo. Que eso es como decir, pues yo que sé, soy casi astronauta, porque, o sea, no soy astronauta, pero en mi mente yo soy astronauta, entonces soy casi astronauta. Pues era lo mismo, él ponía que era casi graduado, que era tal, y era el primero que pues que empezó a hacer como los chanchullos de las asesorías, sin ningún tipo, vuelvo a repetir, sin ningún tipo de titulación válida dentro de lo que es el territorio español para realizar lo que son asesorías. Él fue subiendo contenido, tenía muchísimos vídeos virales, pero él mismo pues se tiraba piedras a su tejado y acabó pues cargándose el canal. A día de hoy el canal de The Fitness Boys, entramos a YouTube, pues nos aparece esto. ¿Qué ha pasado con The Fitness Boys en su canal de YouTube? Lo que más me sorprende es el tema de la descripción, que si vemos la modificó y pone The Fitness Boys fue la primera marca personal de un influencer del sector fitness de España y Latinoamérica, en ser internacionalmente reconocido, motivando cerca de un millón de personas con más de 75 millones de visitas, recorriendo el mundo entero, movilizando a más de 1.500 personas, las tiene contabilizadas una por una, en 1.500, ni 1.501, ni 1.499, 1.500. A sus eventos y asesorando a más de 3.000 clientes en la salud física, recordemos sin tener ningún estudio sobre nutrición, porque ni nutrición ni sobre entrenamiento, porque la carrera que él estaba haciendo la abandonó, pero bueno, tiene sus pelotas de ponerlo. Cinco años más tarde su creador, Ernest Deep, decidió enterrar a The Fitness Boys para seguir su evolución personal más allá del fitness, siendo el primer influencer a nivel mundial en oficialmente matar a su ser digital. Bueno, oye, matar... Llamen al 112, se ha cometido un homicidio. Y a continuación su legado con el nuevo movimiento Sueña y Logra, mensaje que ya se ha tatuado, más de 110 personas, calculadas todo, me hace gracia lo de 1.500, 3.500, o sea, todo, todo calculado, ¿vale? Y claro, y diréis, pero, ¿qué tiene que ver esto con lo de Pico de Oro, con tal...? Pues bueno, el señor Pico de Oro subió un vídeo hablando de la caída y el descenso del señor Ernest Deep, y hablando, pues ya cuando estaba hablando del tema del descenso, comentó la transición que hizo el señor The Fitness Boy, entre dejar The Fitness Boy, se cargó con la, como habéis leído, se cargó lo que es la marca suya, y pues se dedicó a hacer cosas espirituales, motivacionales, y esto fue lo que comentó Pico de Oro. Y llegamos, señores, al final de The Fitness Boy, y esto nos remonta al 2019, donde Ernest Deep sube una película para decir adiós a The Fitness Boy. Vídeo que aprovecha para anunciar un nuevo proyecto llamado Gene Program. Un proyecto muy ambicioso que le bautiza como el Máster de la Vida. Un máster que seguramente te va a potenciar para que reescribas tu vida. ¿Que no te gusta el guión de tu vida? Máster de la Vida, reescribe, reedita, y lo que tú quieras ser. Un dragón. Gracias por darle al audio, pero ya ha dado el momento de dejar de callarnos y ser el autor de nuestra vida. En este mismo momento, muchas personas le percibieron como un vendehumos, e incluso señalaban que ni siquiera estaba capacitado para este tipo de másters. Yo recuerdo que por aquel entonces utilizaba tretas de la psicología de la persuasión y digamos que decía cosas como, si te parece muy caro este curso, es que no estás lo suficientemente comprometido con tu cambio. Y yo cuando veía estas cosas decía, ¡Ay, Dios mío! Esto está más que muerto, ¿eh? Y ya por último, entierra The Fitness Boy ante 350 personas en una ceremonia muy conmovedora donde podemos ver a un Ernest Diff completamente emocionado. Y aquí, señores, termina la caída de The Fitness Boy. Aquí digamos que toca suelo, pero es que realmente no. Cae, toca suelo, pero digamos que se sigue hundiendo, porque por si fuera poco empezó a meterse en el mundo de las criptomonedas. Claro, después de ver esto, diréis, vale, bueno, Estrolifter, él estaba haciendo como cosas fitness y de repente se pasó a lo que es a la motivación. Pero, 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 aquí es donde está el error garrafal que cometió pico de oro o que no incluyó, que le pasó por encima porque te digo, ahí hay merca, pero de la buena casco porro. Fue la grandiosa secta espiritual que creó The Fitness Boy por 500 pavos. Sí, sí, este chico cuando hizo la transición entre que todavía era The Fitness Boy antes de cargarse el personaje y tal, a la última desesperada de intentar sacar pasta, creó una secta espiritual. Que no os lo creéis, aquí están los vídeos. Como veis, bueno, os voy a poner otro fragmento, ¿no? En el que salen los servicios, pues, que ofrecía este chico por 500 y pico pavos. Estos son los anuncios del señor The Fitness Boy, ¿no? Que se promociona por 500 euros. 20 personas pueden acceder a esta secta o a esta congregación, ¿no? De hermanos de la motivación. Estaba anunciado en su página web, ¿eh? En nerd.com. Esto entrabas y salías sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema ahora? La página web no existe. Si entramos a Google, estas son las búsquedas que nos salen en Google. Ya de hoy intentamos entrar en lo que es la página The Fitness Boy, la que promocionaba lo que son los cursos, la motivación y todo eso. Veremos que cuando ponemos The Fitness Boy en el buscador de Google, nos sale aquí lo que son temas de vídeos, nos sale su canal de YouTube, nos salen imágenes, nos sale lo que es el tema de Instagram, pero la página nerd.com no existe. Si intentamos entrar, si intentamos buscarla, esa página en la que promocionaba lo que son los retiros espirituales y los cursos que te iban a cambiar la vida, no existen en ningún momento. Han desaparecido completamente de las redes. Como veis, la página de The Fitness Boy no existe, no aparece en ninguno, ni siquiera en su descripción de YouTube aparece. Ha borrado rastro completamente de todos los lados. Mi vídeo, en su momento, pues lo comenté, lo de The Fitness Boy, que era una secta espiritual. Creo que Pico también en su día, creo que también comentó, porque este chaval se dedicaba a subir estas movidas a las historias. O sea, sí, sí, en las historias de Instagram, tú entrabas y salían este tipo de cosas. O sea, que salí con los chavales, reuniéndose ahí, con las velas, que si la comida, que si gritando por mitad del monte, haciendo tal, o sea, lo tacharon en un montón de foros, como de intentar estar haciendo cosas sectarias. Desde aquí también, pues bueno, no es que lo acusáramos, pero vamos, ahí las imágenes están. Salen como gritando, como becerros por mitad del monte. Salen, a ver, lo habréis visto a lo mejor, alguna cosita pixelada o con un audio y tal, porque, bueno, los derechos, copi, esas cosas, que si no se nos ponen aquí nerviositos, nos meten el van y yo no estoy aquí pavanes ni papanes. Entonces, claro, imaginaros, él coge a un montón de chavales, de edad, pues, de la que a él le molaba, ¿no? Influenciables. Ya no entremos si son menores, dejan de ser menores, no voy a entrar en esos chanchullos, yo ahí no estoy diciendo absolutamente nada. Pero él coge a lo que son a los chavales, les cobra ahí los 500 y pico pavos, se los lleva como a una cabaña, a todos ahí, venga, venga como una, venga, venga a la diversión, venga en la fiesta del no desodorante. Se los lleva por ahí y luego, pues, oye, para integrarte con el medio ambiente, para integrarte con tus raíces, a la ponte a gritarte, ponte a dar saltos, ponte a liberarte. No, no, me gustaría, por favor, si hay alguien de los que pagó eso, que está viendo este vídeo, por favor, contactarme. O sea, necesitamos testimonios de qué pasaba ahí dentro. Es que no he conseguido a nadie, no he conseguido a nadie. Yo creo que a lo mejor muchas personas son por vergüenza o les piden una edad porque era un poquito más joven y nadie quiera hablar. Mira que yo cuando comento, por ejemplo, el tema de las asesorías de Roca, cuando he comentado lo del tema de los cursos de The Titan, siempre que comento algún tema, siempre aparece alguien afectado, algún afectado, que me comenta, me enseña pruebas, incluso con lo del tema de hallados, me han hablado clientes, del curso, de tal. Siempre me ha hablado alguien, pero con lo del tema de The Fitness Boy no ha aparecido nadie, no ha aparecido nadie. Entonces, son dos hipótesis. O que la gente es vergonzosa o que eso, pues, era más marketing que otra cosa, eran cuatro amigos suyos. Entonces, ya no solo es la caída y el ascenso y el descenso y el megadescenso a alguien. Enframundo. Es que, bueno, me ha parecido gracioso después de ver el vídeo, que el formato ese del vídeo, pues, mola bastante, ¿no? Te comenta ahí cómo inició, cómo finalizó, pero, hombre, picó, cabrón, el detalle de la buena secta había que comentarlo, joder, que, 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 es que lo subió él, es que eso es material de lo bueno, ahí ya le hubieras metido el remate final al descenso, porque más caída que eso que montar una secta espiritual, ya me dirás tú. Y, bueno, a día de hoy, señor Ernest, pues, sigue subiendo alguna cosilla al tema de Instagram, a YouTube subió el último vídeo, creo que fue hace un año y tiene como 20.000 visitas, en Instagram sigue como es con su rollo motivacional, la página web no existe, aunque él siempre, pues, bueno, va con sus chanchuillos, intentó entrar en lo que es en el sector también de criptos, sí, como el señor Roca con Crypto Market Academy, intentó entrar también en ese sector, no le fue bien, creo que subió algún vídeo que otro, y eso también está tapado por todos los lados. Es una persona que la verdad es que genera un aura de misterio y sobre todo de las buenas denuncias que suele meter, porque en casi todos los foros que lo suelen como mencionar o lo suelen criticar o lo suelen exponer, este señor aplica la ley de la censura y, pues, bueno, no hay mucha información a día de hoy de la que había antes. Antes había más información, pero cuando empezó con la ley de la censura, pues, no se puede acceder mucho a lo que suele hacer o a los testimonios de esta persona. La verdad que, bueno, era, pues, un momento para volverlo a sacar, para recordar la guaran secta espiritual y por aquí voy dejando el vídeo. Si te ha gustado y te gustaría que hicieramos personajes fin desde el día del futuro pasado, pues, hombre, pégalo, like al vídeo que siempre se agradece y es gratis, golosón. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, que, bueno, vuelve a ser gratuito. Mira, dar un like y suscribirte es gratuito, así que, ¿por qué cojones no lo estás dando? Que luego entro a estadísticas y me pone el 80% que ven los vídeos no es tan... 80 igual, no, pero el 60% no se suscribe. ¿Qué te cuesta, cabrón? Que es gratis. Y la polémica siempre sigue activa aquí en la Casa de la Polémica. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!